Aproximadamente entre el año 2006 y 2012, la delincuencia organizada tuvo un auge estrepitoso en México, que se hizo aún más evidente alrededor del año 2009. A mí, al igual que millones de adolescentes, me tocó vivir parte de la violencia siendo testigo de una balacera fuera de mi secundaria y ver en vivo cómo se consumía en llamas el famoso casino royal, que había sido incendiado por un grupo delictivo, cobrando la vida de decenas de personas. Para mi fortuna, a pesar de no estar consciente de todo lo malo que sucedía en el país y sobre todo en mi estado en ese entonces, nunca fui víctima de un ataque mayor, siendo que en retrospectiva, me he dado cuenta de lo expuesto que estuve casi cada día paseando por la ciudad como si nada pasara. Por desgracia, en otras partes del país, sobre todo en estados vecinos al mío, mucha gente no corrió con tanta suerte, tal es el caso de la llamada masacre de Allende. En el año 2011, el estado de Coahuila era uno de los que más sufrían por la presencia de los narcotraficantes, ya que gracias a los cientos de policías y políticos corruptos, los criminales podían hacer y deshacer lo que fuera voluntad mientras las autoridades se hacían de la vista gorda. Uno de los lugares favoritos de la delincuencia organizada era el pequeño municipio de Allende con a lo mucho 23.000 habitantes. El casi anonimato de dicha localidad, en comparación a otras, hizo que los narcos se asentaran y la convirtieran casi casi en su hogar, volviéndose un centro importante de operaciones, sobre todo al tener la ventaja de estar tan solo a una hora de la frontera con Estados Unidos. Entre comillas, podría decirse que todo marchaba con paz y tranquilidad hasta que un día la DEA decomisó alrededor de 800 mil dólares pertenecientes al cártel de los Zetas. Al interrogar al conductor del vehículo que transportaba dicho dinero, dieron con la casa de José Vázquez Jr. a Les el Diablo, uno de los distribuidores en Texas más importantes de dicha organización. Debido a que huyó a tiempo, este no pudo ser capturado, pero sí su familia, por lo que bajo amenazas de meter a la cárcel a su esposa y a su mamá, este hizo un trato con el agente Richard Martínez para entregarle los números que utilizaban para comunicarse. Para esto tuvo que convencer a otro miembro del cártel llamado Héctor Moreno, quien era responsable de cambiar los celulares cada 15 días justamente para evitar este tipo de filtraciones. Al final, gracias a estos dos miembros de los Zetas, la DEA pudo rastrear varias conversaciones del cártel con la finalidad de atrapar al Zeta 40 y Zeta 42, quienes eran hermanos y de los líderes más importantes de aquellos tiempos. Todo había resultado de maravilla, pero la operación se vino abajo cuando a un alto mando de la DEA se le ocurrió confiar en la Policía Federal de México, mencionando la participación de los involucrados. Información que fue filtrada por las autoridades mexicanas más rápido que un chisme vecinal, por lo que enterarse, los hermanos comenzaron a planear la sanguinaria venganza hacia los dos miembros que los habían traicionado, asesinando a todos sus familiares y conocidos que residían en Allende, llevándose a su paso muchas vidas inocentes de personas que ni siquiera tenían que ver con la delincuencia. Secuestraron, torturaron, quemaron y hasta derribaron casas sin que ninguna autoridad mexicana les hiciera frente. A pesar de lo despiadado de la situación, el caso no fue tan sonado en los medios como si lo fueron otros. Por ejemplo, el atentado del Casino Royal de Monterrey, que incluso le dio la vuelta al mundo. Es por esto mismo que la semana pasada se estrenó en Netflix la miniserie Somos, que a través de la plataforma busca hacer llegar a más personas la tragedia y las injusticias que sucedieron en aquellos tiempos en Allende, y que de la manera más descarada quedaron como algo impune. La producción general, así como parte de la escritura, corrió a cargo del veterano productor y guionista, James Seamus, quien es famoso sobre todo por colaborar con el director taiwanés Ang Lee, produciendo muchas de sus películas más exitosas como El tigre y el dragón, Hulk de 2003 y hasta Secreto en la montaña. Mientras la dirección estuvo liderada por Álvaro Curiel y Mariana Chenillo, el primero director de infinidad de series mexicanas como Los simuladores y Los héroes del norte, mientras la segunda es conocida por dirigir varios episodios de Club de Cuervos. Mónica Revilla, escritora de La casa de las flores y El baile de los cuarenta y uno, también estuvo presente como guionista y coproductora de la serie. Esta combinación de talento mexicano y gringo no solo la encontramos en producción, sino también a cuadro, ya que se hace una dualidad muy similar a series como Narcos, donde constantemente vemos interacción entre Estados Unidos y un país latino, en este caso México. Yo comencé a ver la serie sin investigar mucho del suceso de la vida real, ya que pues al ser una historia basada en hechos reales esperaba enterarme rápidamente de qué estaba pasando y después compararlo con las noticias que encontrara. Pero la realidad es que rápidamente detecté dos problemas al momento de verla. La primera es que, fuera de la escena inicial que dura como tres minutos, donde te muestran el punto culminante con movilización de reos y balazos para asombrarte y dejarte picado, lo que viene después es… extremadamente lento. Digo, está bien que por una parte quieran darnos todo el contexto posible de la situación mostrando la vida de todos los personajes involucrados antes del atentado, pero utilizar tres episodios de casi una hora de duración y que resulta ser la mitad de la serie entera tan solo para llevarnos a conocer los personajes, me parece un desperdicio de tiempo, sobre todo porque estamos hablando de personas inventadas. Casi ninguno de los personajes que vemos en la serie están basadas en una persona en concreto, sino que fueron creados basándose ligeramente en un artículo con entrevistas de los familiares de los afectados, el cual es el segundo problema. Sobre todo porque lo que nos muestran son cosas que se pueden contar en menos tiempo sin afectar el clímax ni la historia verdadera. Este mismo detalle puede provocar que muchos espectadores se aburran y decidan ver algo más movido que haya en el catálogo. Y es que justamente los dos primeros episodios tienen una esencia muy distinta a los demás, tienen un ritmo bastante lento, un guion poco interesante y terriblemente escrito sobre todo al momento de crear las interacciones entre los personajes, quienes se expresan como doblaje latino con groserías. Lo cual aunado al hecho de que la mitad del cast ni siquiera son actores profesionales, la lleva a verse muy chafa. Como si estuvieras viendo algo que haría multimedios, pero con producción de Hollywood. De hecho, siendo sincero, si me tardé en subir este video fue porque justamente al finalizar el segundo capítulo me quedé reflexionando acerca de si valía la pena seguirla viendo. Y ya después de un par de días fue cuando decidí terminarla, porque me puse a investigar más sobre el tema y me di cuenta que era importante ayudar a darle difusión a tal suceso. Así que si esperabas ver algo de la calidad de narcos o del estilo de El Infierno del maestro Luis Estrada, puede que te lleves una gran decepción. De todas maneras, esto no es casualidad, ya que los creadores dicen que quisieron darle un enfoque diferente al que usualmente se utiliza con las narcoseries, sobre todo con el aspecto de que a diferencia de aquellas, ésta se encuentra narrada desde la perspectiva de las víctimas. Aún así, terminando de ver la serie, puedo confirmar que sí vale la pena verla, y es que pese a tener un ritmo lento, las situaciones comienzan a tornarse un poco más interesantes, e incluso podría afirmar que hasta las actuaciones tienen una gran mejoría. La vida de todos los personajes protagonistas comienzan a llegar a un punto de choque en la que aún viviendo desde distintas posturas, vemos cómo terminan siendo afectadas por el mismo factor. Aunque eso sí, a pesar de adentrarnos al momento culminante, el ritmo no cambia demasiado y sigue siendo algo lento hasta llegado al final. Otro detalle que no me gustó tanto es que, si bien se toman su tiempo para mostrarte ciertas cosas, hay otras inclusive más importantes para la trama que suceden en segundos o hasta fuera de cuadro, lo cual puede generar dudas en el espectador, sobre todo si no tiene sus ojos puestos en la pantalla todo el tiempo. En otros momentos, también peca de ser algo pretenciosa, queriéndole tirar casi casi a la ley y el orden. En general, yo diría que si buscas ver la serie como mero entretenimiento, quizá no sea mucho de tu agrado. Pero si buscas tener una perspectiva más amplia de todo lo que pasó en esta inadmisible masacre, y darte más ideas de lo jodido que estuvo y sigue estando en nuestro país, es algo bastante bueno de ver. En lo personal, creo que con una película de dos horas habría bastado para contar bien la historia, o ya de plano un documental que mostrara con pruebas reales y aún más crudas lo acontecido en aquellos fatídicos días. También debo aclarar que así como hay actuaciones malas, también hay otros actores que sí se lucen en su papel, y le aportan bastante a la serie, pero eso ya lo descubrirán si deciden verlo con sus propios ojos. Es por eso que yo le doy un 7.0 de 10. Como siempre, si ustedes ya la vieron, me gustaría que pusieran acá abajo sus opiniones en los comentarios. Ya saben que si el video les gustó, pueden dejar su like y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Frank Usame, y nos vemos a la próxima.